Los encontramos acá en el quinto festival anual de Maryland y por acá con los chicos de Braceros Musical disfrutando de todos sus éxitos, los cuales suenan en la caliente radio. Saludos a todos por allí y bueno, celebrando este quinto festival latino de Maryland que es gracias a Iscos Auto por acá, como pueden ver con los guapetones por acá con los chicos de Braceros Musical, su servidora Bombón Suculento de la caliente radio. Y estamos por acá con los chicos de Braceros Musical. Y bueno pues chicos, déjenme decirles que en la caliente radio suenan todos sus temas. Así que salúdenme por allí a toda la banda y que sigan escuchando la caliente radio, una radio online. Hola, muchas gracias a toda la gente que escucha nuestros éxitos de Braceros Musical y a la caliente que anda tocando todos nuestros éxitos. Así que un abrazo de parte de Julio Hernández. Ya saben y es que está caliente en este verano, ¿verdad chicos? Así que ustedes son... Braceros Musical.